Hoy estamos en la socialización del plan de desarrollo de San Agustín, el cual ha sido actualizado por las estructuras comunitarias, evidenciando el empoderamiento alcanzado por esta comunidad. El proceso de actualización ha contado con el acompañamiento técnico de Fundación Agro Líbano y se basa en los planes de desarrollo comunitarios elaborados desde el 2015, siendo una estrategia clave del programa fortalecimiento de la participación ciudadana para la paz y el desarrollo que la Fundación implementa en 18 comunidades para cumplir la misión de facilitar oportunidades que generen capacidades y empoderamiento a las comunidades para el desarrollo humano sostenible. Los planes impulsan nuestro compromiso a continuar apoyando las acciones para el desarrollo y son una invitación a establecer alianzas entre diferentes actores sociales e institucionales para contribuir al logro de los ODS, favoreciendo condiciones para la erradicación de la pobreza, la agricultura sostenible, el bienestar de la población, la educación, la protección del medio ambiente, promoviendo una cultura de paz, la adopción de decisiones inclusivas y participativas que respondan a las necesidades y fomentando las alianzas para el desarrollo. Bien bueno lo que se ha hecho hoy, verdad, por eso nosotros hicimos todo el esfuerzo, todas las que estamos aquí como líderes de la comunidad, verdad, porque si no participamos como líderes, pues no se lleva a cabo nada. Y sabemos que vamos para adelante para el futuro de los jóvenes y de los niños. Gracias al señor, aquí pues, en esta comunidad, somos una comunidad solidaria que sí, toda la fuerza viva, estamos unidos y cuando hacemos algo en que sea un granito de arena, todos lo tenemos. A las organizaciones que nos han apoyado, ha sido para nosotros un privilegio. Me ha servido como una escuela, tanto en aprendizaje como introducimiento hacia muchos factores y necesidades que tenemos en nuestra comunidad.